Y si como tropas nace el lato, vamos a ser felices. Yo si, rico. Sube cajero, cajero. ¿Y más hay que volar? ¿Aquí falta más en la fiesta esta? ¿Dónde está más? Pero León, a ti no te basta con nosotras dos. No somos suficientes para ti, ¿es eso? Si León, tú sabes que a nosotros tres siempre la pasamos bien. ¿Para qué tú quieres la menoscita de esa? Chica, es verdad, es verdad. Pero ya era la idea de cuatro. Más carne, más fiesta, más cosas, más party. Ahora somos tres amadas series. ¡Qué dolor de estómago, maita! ¿Qué te pasa, papi? Ven para acá con nosotros, dale. Un dolor de estómago full. Parece que fueron los filoles esos. Los clientes me cayeron mal. Los con chorizo esos. Comida demasiado. Dale, ven para acá con nosotros, dale. Que nosotros te vamos a quitar el dolorcito a veces. Sí, papi. Te vas a hacer todo lo que te gusta. No, no, no. Es rico, es algo rico. Sí. No, pero ¿cuánto, cuánto, cuánto? A ver si se me pasa un momentico a otro. A ver si se me pasa esto, va a ver. Pero no te pongas toco con nosotros, León. Que lo único que queremos es darte cariño. Dinos algo lindo, dale. Algo de esos de los que tú sabes decir nada más. Piropito. Dale, León. Dinos algo lindo. Algo lindo. Algo lindo, ¿verdad? Caballero, me estoy cagando. Pero cagando, dulísimo, dulísimo, dulísimo. Ay, León. ¿En serio? ¿Tuviste las cosas que tú dices? Te pones de madre. Después tú dices que nosotros te damos chuchis y que te decimos cosas. Si está que te pases, León, nosotros te vas a hacer si románticas contigo. Y tú no sales con la grosería esa. Mira, mejor nos vamos. Que tu hermano... No, 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 no. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan. Es verdad, es verdad. Yo me paso. Y ya se me va la mano normal. Pero yo las quiero para ti ya, caballero. Ya, ya, ya. Yo aguanto, ya aguanto. Pero mira. Tienes un bailecito rico de esos. Cersei ahí. Ya vas a calentar para hacer cosas. Dale, dale, dale. Para hacer cosas, para hacer cosas, para hacer cosas. Dale, con algún árbol. Lo vamos a hacer. Pero si después vas y nos buscas una Red Bull para tomarnos los árboles. Sí, dale. Lo que sea para complacerle a ustedes. Ustedes son mis niños. Ustedes lo saben, caballero. Qué bolada. Dale, dale. Lo que sea con algo. Dale, ponme un poquito de música en tu teléfono ahí. Dale. Mira, a ver si te gusta esto, papá. Dale, ponlo, ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. No, rico. No, León. ¿Y eso qué cosa es? Claro, ya. Se me fue un pedito normal. Ustedes nunca se dirán un pedito. Fue un pedito. La bolida. Es una bolida. Ya, sí. Ya, sí. Ya, sí. No, León. ¿Qué es este? Oye, ¿verdad que sí? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Oye, caballero. Por favor, sigan bailando y os piden ese peo. Os piden ese peo. Os piden ese peo. Vamos a hacer cambios. No, ¿qué es este? ¿Qué es este? No se puede decir. Vamos, vamos, vamos. No nos vamos. No nos vamos. Oye, a ver. Es que sí. Mira, mejor nos vamos. Que esto es el cuerpo que nos van de los padres. Oye, yo pongo el aire de esa guía y se va a hacer eso. Cuídate de eso, dice. Pero dice, en mi vida, dice. Yo pongo el aire ahora con perfumito y eso y se va a hacer. Ay. Qué bestia. Opa, baño. Ven, Carmen. Entra y siéntate. Y explícamelo bien todo porque allá en la oficina no pudimos hablar nada. Chicosito, la cosa es muy sencilla. Tú sabes que mi jefa es tremenda HP. Ella no es como yo, que además de ser la jefa de los inspectores, soy amiga de mis amigos. Además, yo a ustedes los considero más que unos amigos, como si fueran de mi familia. Carmen, y no sabes cuánto yo te agradezco que me tengas esa consideración. Ay, muchachos, pero no, no, no. Por favor, no tienes que darme nada. Ya te dije que yo los considero como mi familia. No pasa nada, Carmen. Déjame darte algo que yo sé que te hace falta para el embarazo. Bueno, está bien. Te lo voy a aceptar porque tú sabes que yo a ti te quiero y te estimo mucho. Y además, yo sé que tú lo haces con buena intención. Porque tú sabes que eso de aceptar dinero yo no lo hago con nadie, ¿eh? ¿Qué tú miras, Luisito? No, nada, nada. Mira, Carmen. ¿Qué te pasa, Carmen? Ay, Dios, que despiste el mío. Disculpa, espérate. Es que pensé que era un billete de 20 se usé. Mira. Ay, muchachos, no tenías que molestarte. Si yo lo único que quiero es que a ustedes les salga muy bien, ¿eh? Luis, si querés traigo, ¿cafecito o agua? Gracias, Aseli. Para mí, un café está bien. Y para ti, Carmen, ¿quieres un cafecito? Ay, un café tan temprano. Ay, mira, mejor algo más sencillito. Una martica y un pasito como muy en queso. Ay, pero si es mucha molestia, ¿no? Es que yo tengo unos antojos en este embarazo. No, chica, tranquila. Ya, Aseli, por favor, tráele a Carmen lo que pidió. Sí, Luis, pero recuenta que en la casa no queda Marta. Ya, Aseli, cómprala, por favor. Mira, coge dinero que hay arriba del refrigerador. Mucha, muchacha. Mira, el pan que sea con queso gorda, es que a mí el proceso me da un dolor de estómago. Sí, sí, lo que ella pide. Ay, niño, me dejan frío con eso que me dices. Óyeme, los carpinteros esos ya me tienen loca. Ahorita subo para arriba para dárselas todas porque ellos no me conocen a mí. A los carpinteros esos y escúchame. Esa mujer está molesta porque yo no quise venderle la casa. No, y dice Carmen que la semana que viene me va a quitar la licencia y la renta. Así porque así, compadre. Ay, muchacho, pero ¿y qué tú piensas hacer? Bueno, hay una solución. Pero realmente, Ale, yo no me atrevo a pedirle ese favor a mi hermano León. ¿A León? ¿Y qué tiene que ver el desastre ese en todo esto? No le digas así, compadre, que la es mi hermana y no me gusta. Sí, sí, bueno, está bien, está bien, pero cuéntame, cuéntame. Te tengo que pedir, compadre, un favor, pero muy grande. ¿Quieres que te la chupe? ¡Ah, compadre! Llévate, mi amor. Pero no te me pongas así, mi amor. Si tú y yo somos como, mira, las dos tapitas de la misma galletita. Yo también. Avísame si no puedo contar contigo. Ay, ay, perdón, mi amor, Luis. Es que yo te vi muy tenso y te lo dije para relajar el ambiente. Tú sabes que yo soy tu amigo y puedes contar conmigo para lo que sea. Dime qué te pasa. Ale, escúchame con cuidado, compadre. Necesito que hables con León. ¡Ajuro, papi! ¡Ajuro, papi! ¡Ajuro, papi! Toda mi vida, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me encantó, papi. Y te compuse una canción, pero espectacular, espectacular, de verdad. Vine, pucha ahí a hacerle, pucha ahí a hacerle. Coño, a hacerle. Dejala que madre, íbamos a terminar el ensayo para ir a dar una vuestecito, tú sabes. Acuérdate que tu hermano nos va a ensayar aquí porque los clistes están para braderos. Bueno, es verdad, es verdad. ¿Quieres dar una vuelta más? Bueno, si lo quieres. Saburo, muy bien. Hablamos a ti. Hablamos a ti. Hablamos a ti. Hablamos a ti. ¡Cajajero! Esperen lo que tengo aquí. ¡Cajajero! ¡Con sabor! Compañero León, me hace falta hablar urgentemente con usted y con el compañero Gutiérrez. ¡Aceres! Gutiérrez no, compadre. ¡Bisnes! Hablarle, lo voy a decir después, compadre, que estamos un poquito ocupados ahora. Sí, Acero. Ocupadísimo y enredadísimo para que sepan. Compañeritas, si son tan amables de salir de este recinto o me veré en la obligación de, como presidente del consejo de vecinos de los CDR y de esta circunscripción, hablar con mi amigo Jesús, el jefe de sector, para que desaloje este local amablemente y compruebe la procedencia de ciertas plantas ilegales que vi en posesión del compañero León. ¡Oye, qué planta! ¡No, no, vámonos caballeros! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oye, qué planta! ¡Hice! 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 León, tenemos que hablar muy seriamente contigo. ¡Oye, échate para allá, échate para allá que hay que verlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Verdad que no! ¡Ay! ¡Oye, mírame bien! Para mí tampoco es fácil tener que lidiar contigo para que lo sepas. Y si lo hago es porque es la única manera de ayudarlos. Espérate un momentico, espérate, espérate. ¡Ve acá, maripos! ¡Ayudar aquí! Compañeros, con no mucho placer deseo informarles que el enemigo no es solo el imperialismo, compañero. En nuestra sociedad existen personas que abusan de sus cargos y poderes públicos para poder abusar de los demás, compañero. Y hoy estamos ante un caso infame como este, compañero. Quiero decir, además, que por más que me esforcé, no pude revocar esta decisión tomada contra los habitantes de esta casa, compañero. Eulalio, a usted nadie nunca le ha dicho que usted habla tremenda cantidad de mierda, compadre. ¿Eh? ¡Ay, no, 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 niño, no, mi amor! Él lo que quiere decir es que no es mierda la que usted habla. Que tiene mucha razón, muchacho. Eso es lo que dice él, pero usted no lo escucha. Óyeme para acá, Luisito, lo que te voy a decir, cariño. Estar a punto de perder la licencia para rentar habitaciones. Y lo más jodido de todo es que, como dice Eulalio, es un abuso. Pónganse para esto porque su hermano necesita su ayuda urgente. Así que miren a ver lo que van a hacer. ¿Qué tú viste hacer? ¿Qué tú viste? ¿Y hacer es que tú estás hablando? ¡Ah! ¿Tú sabes lo que pasa, Luisito? Que a mí nadie me dice que no. Y parece que eso a ti se te ha olvidado. Usted sabe lo que pasa, señora. Que a mí me parece un abuso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Abuso? Sí, me parece un abuso que usted quiera quitarnos la licencia y la renta porque nos quise venderle esta casa. Mire, esta casa la heredamos mi hermano y yo de nuestros padres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu hermano! ¡Tu hermano! ¡Que está rrrriguísimo! ¡Ay! ¡Ay, señora, por favor! ¿Usted no cree que usted ya está un poquito entradita en años para estar en... ¡Vaya! Pidiéndonos esas cosas que... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Que me quiero acostar con tu hermano para olvidar todo ese problema de la licencia? No, mi amor, no. ¿No? ¿Qué pasa? Para mí eso no es ningún problema. A mí me encantan los jóvenes. Y yo... o los pago... o me los regalan. Fíjate. A este bumbuncito. ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo tomo yo! ¡Echate pa' allá, bicho! ¡Echate pa' allá, bicho! Mira... Si no hay ningún problema, ningún problema. ¡Ninguno! Entonces... yo me voy. ¡No, no! Yo voy a hacer la licencia. No, no, señora, señora, señora. Espera un segundo. Déjeme... Sí, ¿cómo es? Déjeme conversar con mi hermano. Bien, mi hermano. ¿Podemos hablar de la cocina un momento? ¿Eh? Vamos, vamos. Antes de que te vayas, por favor. Al negrito... me lo apuntas en el menú... ¡como postre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo mucho menos, a serio. Convío esa vida estén, listas perras de popitas, eres. Hermano... Yo no te voy a insistir, compadre. Si esa es tu decisión, yo la respeto. Tú sabes que yo ni siquiera tuve valor para pedirte semejante cosa. Además, eso va en contra de mis principios. tú lo sabes bien, no se preocupen, yo voy a apelar donde tenga que apelar y ya, solamente lo llamé para acá porque no quería tener esta conversación delante de la señora esa que está ahí, no pasa nada, voy a salir ahora y le voy a decir a esa señora que haga lo que tenga que hacer mi hermano, y si no quiere quitar la licencia compadre, pues que no la quite, si al final nosotros siempre hemos, vaya ya inventaremos algo compadre, oye Luizu, tengo una idea ahí compadre, que idea, mira, dilele a la señora esa que ya, que el Birney y yo, si, nos la vamos a comer, pero que venga mañana para prepararnos y eso, que no es tiempo, vale, ya no es malo, oye Consorte, no, 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 a Cere, conmigo no cuente, compadre, oye, ese señor está duro, duro de pelada, a Cere, aparte tú sabes que yo no como gallina vieja y mucho menos es compuesta, el Birney, que era amigo mío a Cere, o que vola contigo, oye Consorte, a Cere, no me mate con ese gato de con a Cere, no, 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 y para cómo me pone la carita esa del gato de Chul, vamos, somos o somos a Cere, hola, ya está bien Consorte, a Cere, cuenta conmigo, sin definitiva y tú, somos socio para la buena y para la mala, hola y a Cere, oye, señores, me han, me han emocionado, compadre, yo realmente no pensé que ustedes fueran capaces de hacer esto por, por el negocio y por salvar esta casa, miren, yo voy a salir la hora y voy a decirle a esa señora que venga mañana para que ustedes estén listos, al medio día está bien para ustedes, señores, sí, hermano, sí, está bien al medio día, ¿me vine? sí, sí, a Cere, ah, al medio día, está bien, hermano, está bien, oye, hermano, gracias, vine, compadre, gracias, Consorte, a Cere, de verdad, de verdad, que nosotros nos vamos a amar a la vieja esa, con sorte, pero vine, estás loco por jugar contigo, a Cere, mi hermano, hoy a esa vieja alguien se la va a comer, pero yo no vamos a ser olvidada, yo a Cere, yo sabía que tú y yo somos hermanos de llaco, calma, Cere, aparte, si tú no podías morir en la orilla, Cere, mucho menos en una fosa, brodera. Amor, ¿qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va, Cere? Papá, olvídate de eso, hijo, adelante, ola. Pues olvídate de eso, es que somos, somos estos pasados desconocidos, Cere. Ay, chico, ¿se puede saber qué tú estabas haciendo? Con los dulcecitos, mami, que volar, ya, normal. ¿Eso es ese en el horno? Sí, a ver, sabelo todo, esa es la masa, que después la pongo en el horno. Bueno, mira, cuando termines me recoges todo eso y me lo limpias, porque yo no voy a trazar con Mitre. Está bien, ya, está bien, yo limpio eso, dale, no hay lío, dale, ya. ¿Algo más? No, verdad. Dale, avanza, mami, dale. Ay, yo, bolado, bolada, ¿me la idea de eso? Oye, mirad aquí, Cere, recuerda que esta tallestiza molida con tallapiedra incluida. Bueno, que bien, mirad de eso. Estas dos son para acá, y estas jugadas para acá. Mira, hoy le agradecemos a María, de posbida, hermano. Oye, le vamos a agradecer de posbida a María y a las pastillitas. Seguro, decí. Ya, estas jugadas, vamos a la jugada. Oye, veas acá, Cere, ¿tú crees que esto sea suficiente para que esa vida empiece a horrar en la de María? Oye, hermano mío, con las jugadas y las pastillas, la vieja coge, ¡vueles, Uy! Si hay una poeta, ¿cuántas Cere y los demás? Los demás entran al party y se suman al party. Oye, ¿cómo es que dice el coro? Tíralo ahí, tíralo ahí. María, María, sinuí, sinuí, sinuí. Ave María. ¿Cómo vas a hacer? Leo, en la sala está Anita que quiere hablar contigo. No, Anita, ahí está Anita, no, 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 no. Mira, tú me puedes hacer un favorcito. Sí, sí, sí. Mira, ella tiene muchas sedes y necesita tomar agua o refresquito o algo de eso. Tú se lo puedes llevar, que tengo que ayudar a necesitar el patio. Dale, lo hago, lo hago, dale, dale, lo hago. Está bien, gracias. Ahora, vamos, dale. Aguanta, aguanta un momento, ¿qué vas a hacer? Oye, tú vas a estar jugando, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Rubio, esto es aprovechar el momento. Hoy la rubia se va al party. Oye, pues usted, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Aguanta ahí, acero, aguanta ahí. Aguanta, mamá, mamá. ¿Qué es lo mejor que tú vas a hacer, Rubio? ¡Pare, paga de vivir, acero! ¿Cómo va? ¿Hacía la va a fundir? La rubia es muy bien. Oye, León, paga de vivir, León, paga de vivir. ¿Con qué vas a seguir ahí? Ahora que veo con toda la vida dulce de esto, si yo estoy en fritumbar haciendo dulce. Mira, mira, mira. No, usted tenía sed, Annie, tenía sed. Ay, León, gracias a Dios que me trajiste un vaso de refresco. Venía sofocadísima. Bueno, a ver qué te puedo ayudar. Mira, es que estaba con él, estaba hablando con mi tía. Y de pronto, se me apagó el teléfono. Se te apagó, deja ver, deja ver. Te voy a revisarlo a ver qué tal. ¿Qué tú crees que sea ahora? No sé, tengo que revisarlo, tengo que ver. Oye, sabía un poco raro el refresco ese. ¿El refresco sabía raro? Como a pastillas, una pastilla. Ah, pa, pa, ¿qué pastilla? Y tú estás loca, pastilla. El refresco, nada, de la araña de eso, de la majita de eso, de la chopi. ¿De qué tú te rías, de qué tú te rías? ¿De qué tú te rías? ¿De qué tú te rías? Ay, no sé, es que me doy muy reírme. Ya, tranquila, ya, tranquila. Bueno, firmamos el teléfono. Mira, León, con el teléfono puedes hacer lo que tú quieras. Yo lo único que quiero es un besito. ¿Un besito? No, qué lindo hacer. No, qué lindo. No, no, no. Cajero, estaba bueno la guapa esa. Se fue del parque a la rubia. Le eché emoción. Suave, hijo, suave, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ay, ay, qué sucia. Vé acá, chiquitico. Déjame decir, pero hacerte una preguntita. Vé acá. Y el anillo, pa' cuando... ¿Qué me acabas de decir? Pa' cuando me voy a comer al mulatón y al negrito. Que me hagas borrado con los dulces estos Ya que no me cae más ninguno ya Dulce Pero fíjate, que calor Yo vine aquí hoy A comer otra cosa, mi corazón Ay, tranquila señora No se preocupe, que ellos vienen para acá ahora Es que ellos se están preparando De acá Y de que tú me ríes Pero es clara que tú me ríes Ay, si no sé Usted le va a chupar a esa gente, mire Hasta los huesos ¿Sabes lo que pasa? Que me tienen muy preocupada, mijito Porque yo pensé que al final me iba a tener que comer A un viejo caballito, suerte Y al pajarito Y que es mi corazón sabroso ¡Chorchona! ¡No me hagas la ventaja! ¡Qué cargaro! ¡No supuencias! ¡No me va a ganar! segura, no para tirar fotico con un telefonito, ni nada de eso. Bueno, estamos listos, ya voy a buscarlo, dale. Ah, ya está bien. Oye, Ceres, ¿tú estás seguro que tú quieres tirarle fotos a tu hermano teniendo una pelea de cuerpo a cuerpo con esa vieja? Mira, Ceres, ya mi hermano, lo adoro, mi hermano, lo quiero con la vida, de verdad, pero es él con nosotros dos, brother. No tiene razón. Mira, hermano, esa vieja está dura pelar de verdad. Aparte, con esta foto, Ceres, le matamos un chantaje, que eso es candela. Más, nunca se mete con nosotros, Ceres. Sí, 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 tienes razón, Ceres. Tienes toda la razón, además, esa vieja está dura de pelar hoy y le condené el apetito que tiene. Claro, mira, esa vieja está dura. Y hay que buscar un psicólogo para entrar, bro. Un psicólogo, bro. Eso es toda la vida, mi hermano. Oye, mira para acá. Voy a buscarle a esa gente. ¿Ya tienes eso listo? Dale, dale, dale. Ahora voy a echarlo. Oye, mira para acá, mi hermano. Ahora mismo nos vamos a echar la premiere de la película, la cuarta parte, 50 sombras que eres. Jajaja. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡León! Te pones de mal, compadre. Mira que me dijiste que ibas a resolver este asunto de la vieja tú y Virgen. Y mira lo que me hiciste. Me robaste a mí, a Ale y hasta a Eurario León. No, pare, nada de tú, me es malo. Mira de tú. Pero, ¿sabes una cosa? Esta vez no estoy molesto contigo. Porque sea como sea, a tu manera, pero resolviste y sepaste el negocio de la familia. Viste, compadre, ponla ahí, ponla ahí, dale, ponla ahí. Ponla ahí. Mira, agarra el teléfono y borra esa foto a él no es favor. Y León, que sea la última vez que tú a mí me hagas esto. ¿Me estás oyendo? Sus órdenes, compañero humano, sus órdenes. Oye, voy a empezar el show. ¿Vos paga hoy? Vamos, vemos ahí. Muy buenas noches, bienvenidos al show más caliente de La Habana. Moda, baile, magia y todo para que ustedes puedan pasar un buen rato. Bienvenido a Red Room. Ella dice que le gusta reggaeton por la mañana, que le gusta despertarse con mi música en la cama, que le puso de siempre celular la más buscada, que yo soy el papi chuli que la más da. Ella sabe que la tengo emborrachada, machuncada y aplastada. Comiemos mi cariñito, mi besito y todas esas cositas lindas. Que le digo yo al oído cada vez que la beso rico, rico, rico. Ella dice que le gusta como lo hago yo en la cama, que le gusta despertarse y abrázame en la mañana, que yo soy el papi chuli que le canta suelto nada, que ella solo es feliz cuando me dice que me ama. Ella sabe que la tengo emborrachada, machuncada y aplastada. Comiemos mi cariñito, mi besito y todas esas cositas lindas. Que le digo yo al oído cuando la beso rico, rico, rico. Tu tienes la carita niña mala, tu tienes la carita mentirosa. Sonrisas de solita y niña fina, tu camina y pala un lado y tu mira. Tu dices que no bailas y te invitas, que no quieres despeinarte, tu eres fina. Y la fina, y la fina siempre son las que más gozas. Tu tienes la carita niña mala, tu tienes la carita mentirosa. Sonrisas de solita y niña fina, tu camina y pala un lado y tu mira. Las gracias. Necesiteties... Sonrisas de solita y nada, Lucas. Gracias.